No, 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 mi hijita, mire, la ropa que está por fuera no la vaya a meter toda dentro de las maletas porque primero yo tengo que mirarla y revisarla. Ah, pues a ver, ¿cuál es la que no me voy a seguir poniendo? No, mire, ¿ya amarró bien la caja de la televisión? ¿Sí? ¿Y la nevera ya sacó todo lo que estaba adentro? Ah, bueno, pues entonces ahora empaque todo lo de la cocina, pero no vaya a dejar nada por fuera, ¿oyó? Ni siquiera una olla. Ay, Dios mío, este trasteo me va a matar y encima de todo se me cruzó con lo de la entregada de esta oficina. Oiga, oiga, niña, mire, véngase para acá, para mi oficina, con eso le doy las llaves del nuevo apartamento. Sí, porque usted tiene que irse para allá, para ir haciendo limpieza. Ay, no, mija, mire, yo hoy no puedo salirme de aquí ni siquiera un segundo porque estoy esperando al de la Contraloría y a los de la Comisión de Empalme. ¿Ya revisaste el inventario, reinita? Sí, no me falta nada. Claro, no le hace falta nada, eso ya me había dado cuenta, pero yo me refiero a los elementos devolutivos de tu casco. Mira que puede llegar la Comisión de Empalme y muy probablemente se llene con la Contraloría. Tú tienes que entregar tal y conforme recibiste, ¿viste? Tranquilo, doctor. Ay, pero con una reina como tú, ¿quién puede estar tranquilo? Dime. ¿Sí, doctora? Dijo, ¿le ayuntarán sus perlas de aquí? Sí, señora, aquí estoy. ¿Qué se le ofrece? Es que estamos aquí haciéndole inventario. No, es que me piso. ¿Cuando le quede el tiempo, ¿puede dormir? Claro, con todos los ojos, te ni más faltaba. Cuídate, reinita. Ay, Dios. ¿Para qué soy bueno, doctora? Para gastarles heladas a las escobas. Oye, en ese concepto detienes lo que... Ay, pero si no soy yo, solo atendiolo, eso sí lo sabe todo el edificio. Pues, pero noto que los chismes te ponen como media alegre espadita, ¿no? Ay, pues, ¿qué le parece que eso sí no es porque me importa un pito? ¿No ves? Mira, no te dejes sacar de casillas por chismecitos de secretarias, caray. ¿Qué chismecitos de secretarias? La visita de la comisión de empalme. Ah, no, tranquila, doctora, eso está todo en orden. Ay, sí, tan en orden como los asuntos al despacho que reposan ahí sobre su escritorio desde el mismo día en que se posesionó. Bueno, pero si allá llueve por aquí no es campo, ¿no? Bueno, pero yo no creo que esos señores pretenderán que le tengamos todo al día, ¿no? ¿Cuándo se ha visto eso? A ver. Bueno, también es cierto, no creo que se fijen en semejantes pendejadas. Hola. ¿Usted ya revisó el inventario? Sí, claro, amigo. A simple vista no creo que haga falta nada. Ay, sí, claro. No sea bruto, ¿cómo así queda? A simple vista. Pues sí. Como quien firmó fui yo al recibir. No, tranquila, doctora, si está todo listo, mire, están los escritorios, las máquinas de escribir, tajal, lápices, paragüero, papeleras. ¿Para güero? Sí, el palo dice con patas para colgar los sombreros. Ay, pues eso sería un perchero. Bueno, es que yo pienso que un perchero es ese coseato con patas y con unos gachitos encima para poner los sombreros. Pero es que aquí dice muy claro, mire, doctora. Dice, paragüeros, como su nombre le indica, es para colgar los paraguas. Pero los percheros también se cuelgan los paraguas. Pero cuando están secos, porque cuando están mojados entonces chorrean el piso. Ah, pues lo mismo pasa con los paragüeros. No, porque los paragüeros tienen una tablita que son unos huequitos. Ay, pero si nadie distingue y en esos cacharros todo el mundo cuelga que la gabardina, que el sombrero, que el paraguas todo. Pero no te acuerdas que en la embajada de la China... Hola. ¿De todas estas dónde está? ¿Qué? Pues el paragüero o el cacharro es el que estábamos hablando. Hola, ¿de veras? Pues si yo nunca lo he visto aquí. Ausencia total del paragüero. Debe estar en otra oficina, supongo. No, pues vaya y averigua, hola, porque no me mora la comisión. Voy volado, pero tranquilízate, viejita. No es para tanto. Sí, claro, como el responsable no es usted. Oiga, Sabina, ¿usted no ha visto un aparato de esos para colgar sombreros? ¿Un paragüero? Sí, un paragüero. No, señor. No. Caray. Oiga, princesa, ¿ustedes no han visto un paragüero, un aparato de esos para colgar sombreros? ¿Un pechero? Sí, un pechero. No, doctor. No. No. ¿Qué busca, doctor? Caray. Un albinículo que consta de un palo con un grosor considerable, ¿no? Ensartado ahí en unas patas y con unos brazos ahí encima para colgar sombreros y para colgar abrigos. ¿O paragüero? Sí. ¿Paragüero, entonces? Sí, ¿lo ha visto? No. 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 Mira, si la doctora me llega a estar buscando, entonces le dice que estoy abajo, averiguando sobre el cacharro es. Muy probablemente lo llevaron para el almacén. El empalme los tiene nerviosos. Bueno. Asuntos pendientes. Estoy ya listo para firmar. Ya está. Hola, niña. ¿Todavía nada que llegan los de la comisión? Todavía no, doctora. Pues mire, en cuanto lleguen me avisa. Inmediatamente para no hacernos esperar, ¿oyó? Muy bien, doctora. Habrá que ponerse pinta para la llegada de la comisión de empalme. Gracias. ¿A la orden? Disculpe, ¿será que la doctora está visible? ¿De parte de quién? Su antecesora en la recepción ya nos conocía. Pero ella está de vacaciones. ¿Ya nos espera su mujer? Sí. Doctora, aquí la necesitan. De todos sus perteneos. Adelante. Gracias. Sigan, por favor. Te envió los, me asustaron. Es que ya me encontré a los maestros por el camino, se me fue. ¿Sí? Pero un camino bastante torcido tuvo que ser porque para llegar hasta el taller hay que dar una vuelta bien grande, ¿no, niña? Es culpa, doctora, es que resulta que la señorita Elvia nos manifestó que su persona podría estar necesitando a los suscriptores para lo del acondicionamiento del apartamento o domicilio residencial. Ay, sí, maestro. Ay, sí, maestro. Ahora tenía que perderse ese bendito paragüero. ¿Cómo así? ¿Cuál paragüero? Hay un aparato de esos en que se cuelgan cosas. Es que está en el inventario, pero ahora no aparece por ningún lado. Sí, pero, es culpa, es paragüero o perchero. Ay, mire, maestro, no sé por qué en mi vida lo he visto, caray. Y ahora váyanse que estoy muy ocupada. Yo después en la tarde hablo con usted. Bueno, su maestra, perdón a la inserción, entonces, permisito. Eh, ya tenía que sacar las plochas para el auto. No, no, un minuto, pero es que resulta que es una cosa un paragüero y otra cosa es un perchero. No, eso es ya, arco, leí. No, no, un minuto, un minuto, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Buena, esta niña, soy el doctor Tico Arregocé y tengo una cita aquí. Sí, doctor, un momentico. Doctora, ahora sí es un doctor. Ay, pues entonces dígale qué pasa, niña. Mucho gusto, doctora, era mi favor de seguir. Hombre, no me esperaba este recibimiento. Después de usted, querida doctora. Gracias. Bueno, a mí sí me habían dicho que aquí mandaba el seso débil. No, me refiero a este despacho. Pero jamás me imaginé que me iba a encontrar yo con tronco de jefa. Ay, doctor. ¿Y qué puedo ofrecerle, un agüita o un tintico? Oye, no se te agradece, vieja doctora. Ya me he zampado como 25 mil tintos. Oye, mi caquín cachacolán ya no da más nada, ¿verdad? Ay, ustedes cómo son tan trancotes, ¿no? Así es, así es. Bueno, ¿y por dónde podemos empezar, doctor? Epa. Y después dicen que el francote es uno, ¿ah? Bueno, este, yo te digo que podemos salir por ahí, que es así, digo, para comenzar, para tomarnos cualquier vaina. Caray, yo soy que me descalzo a ti, digo, ese mugre de paraguero no aparece por ninguna parte, nadie da razón, caray. ¿A dónde se apareció el doctor y a mala hora? Mi querido doctor, caray, precisamente estábamos esperándolo. Caramba, pero no me digan que son amigos. Con este cachazo sinvergüenza, toda la vida. Me ahorraron tener que presentarnos. Parece que ya se conocen, ¿no? No, no, espérate, pero todavía no he tenido el placer de conocer el nombre de esta beldad. Ay, caray. Ay, Lucrecia Gómez, encantada. Tico Arregocet, para servite. Ay, gracias, doctor, pero siéntese, siéntese, por favor. Ay, no, este mundo sí es un pañuelo, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que resultaran ustedes, amigos? Es que nosotros ya estábamos empezando aquí con el doctor lo del empalme, ¿no? Claro, hombre, ya estábamos comenzando a empalmar cuando llegó el cachaco este, interrumpí, ¿no? Pero, ¿cuál empalme? Si yo llamé a Tico para que nos reuniéramos los tres para almorzar. Quería presentárselo precisamente. Entonces, ¿él no es de la comisión? No, uy, ¿qué tal? Estaríamos al otro lado. ¿No es que él acabó de dejar la cruz del Senado? Ay, yo votando corriente. No, quiero decir... Ah, entonces, como no fui de la comisión, ¿no hay empalme? Lo que no hay es paragüero. Estuve buscándolo en todo el edificio. Y nada. Ay, no, no sea bruto. Bueno, es un pedazo de palo viejo que a lo mejor nadie se acuerda que existía. ¿No es que figura en el inventario? No, espérate, ¿cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina? Pasa que está por venir la comisión de empalme. Y en el inventario figura un paragüero que no aparece, Al. Bueno, pero debe ser una viejera. La cosa es que si les da por revisar y no lo encuentran, da como cosita. No, un momento, nada de cosita, nada. ¿Tú firmaste ese inventario al recibe, vieja Lugui? Pues claro, te lo firmé, pero yo jamás vi el talaparatejo. No, cuidado, una vaina. Porque si aparece en el inventario y en el susodicho documento está estampada tu firma, hombre se puede configurar especulado. No sabe, doctor. Oye, el doctor Abre, usted tiene razón. Y si los que vienen son viejos ortodosos, ¿te puede meter en vaina? Claro que sí. ¿Y ahora? Oigan, yo me vuelo. Ya vengo dentro de un ratito, ¿yo? Oiga, Larga Echa, ¿pero y ahora qué va a hacer? ¿Me va a dejar en los talos? Date, cálmate, cálmate, vieja Lugui. Vamos a ponernos a pensar, a ver qué se puede hacer. Es imbécil de Larga Echa, no se lo va a perdonar nunca. Mami, hola, mamita. ¿Se me decía sin basar bien? No, 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 por nada, no, no. Quería saber. Bueno, hasta luego, mamita. Cuidado con la manejada, ¿oyó? Hasta luego, mamita. Prefiero que me friegue mi mamá y no la comisión de empalme. Doctor Fardito, qué pena con usted. Estoy de una fan, niña. Hágame el favor y me atienda el doctor Fardito. Permiso. ¿Cómo está, señorita? Cierto. Doctora, otro doctor. Hola, te acuerdas directamente, niña. Ay, ahora sí me sube. Ay, usted no se puede quedar, doctor. Hombre, Lugui y yo, de mil amores, pero resulta que tengo una... No, sí, claro. Cuando uno cae en desgracia, a todo el mundo le saca la mano. No, linda, no digas eso, hombre. Mira, yo quisiera ayudarte, pero es un asunto delicado que no debo intervenir. Pero si tú me das tu teléfono, yo... ¡Diga! Buenos días. Perdóneme si interrumpo, pero es que la secretaria me dejó pasar. ¡Un beso que llegó el hombre adelante, doctor! ¿Y qué dice el rey del famoso vallenato? Encantado de volverlo a ver, doctor. Gracias, doctor. ¿Qué tal este guayabito después de aquella parrandita? Pasamos regio, ¿no, doctor? Lástima que la doctora no haya estado. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo se encuentra? Ah, bien, doctor Fardito, pero siéntese, por favor. Gracias, muy amable. Siéntese. Caray, tan mal dotadas que están en estas oficinas, ¿no? No encuentra uno dónde poner las cosas, ¿no? Para güero ni nada. Epa, el doctor no salió brujo. Precisamente, doctor, estábamos nosotros... Ay, no, pero ya le fueron con el chisme, doctor. No, en esta oficina sí que hay cosas, ¿no? Perdón, doctora, no la entiendo. Me cálmate, Luque. Mire, doctor, lo que pasa es que se ha presentado un problema cuando... Oye, doctor, ¿usted es seguro que no sabe nada de esta vaina? Perdóneme, pero no tengo ni la más remota idea de lo que pasa. Estamos hablando del fin de mi carrera. Hombre, no, no que no digas eso. Vamos a buscarle solución al problema, hombre. Bueno, me gustaría saber de qué se trata, a ver si en algo puedo ayudar. Yo le doy un gran servicio a la doctora y... Mira, doctor, en síntesis yo le voy a explicar. Resulta que hay un faltante en el inventario. ¿Y usted sabe cómo es esa vaina? Peculado y tal. ¿Y qué es lo que pasa? Hay un pinche paragüero. ¿Paragüero o perchero? O ropero, lo que sea. No, 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 es que sería bueno precisar. Pero es que yo cómo voy a saber si en mi vida lo he visto. Caramba, créanme que lo siento, doctora. Pero eso sí, si en algo puedo colaborar. Y lo particular es que ahorita puede venir la comisión y si se les da por revisar. Qué guama, ¿no? Que va ahí. Permítame, yo voy a dar una vueltecita y me puedo mascar. Permisito. Claro, no se quiere arriesgar a que aparezcan los de la comisión y sean además amigos de él. Como él es de ese lado. Ya les íbamos a mandar títicos, doctor. Gracias, me lo guarda. Yo creo que muy pronto vuelvo por aquí, por mí. Cálmate, vieja doctor, toma. Ay, gracias, doctor. Ya verá, ya verá, tranquilízate. Costa, se arregla, se arregla. Si costas hay solución. ¿Qué pasa? Dios. Aló, doctor. ¿Qué hubo, maestro Chinche? Bueno, mire, más tarde hablamos de eso, ¿sí? Pues claro que es urgente, pero es que ahora estoy en un envainadón que no puedo pensar en eso. Pues porque me van a meter a la cárcel, caray. Sí, sí, por un paragüero que es de aquí de la oficina y que no aparece. Ay, llámeme después. Uy, no, eso seguro que se agarran de ahí para hundirme hasta aquí. No, pues qué carajo, al toro por los cachos, como decimos allá en la corraleja. Pásame para acá el teléfono. Párate, por acá. ¿Pero qué es lo que vas a hacer, Tico? Ya verá, ya verá. Señoras niñas, tú no conoces el arrojo que tiene Tico a regocear. Tú tranquila, ya vas a ver, vas a ver. Toño. Aquí, Tico. Se me llamaron para cobrarme. Hombre, después hablamos de esa vaina. Oye, fíjate bien. ¿Tú te acuerdas del perchero ese, sí, que hay allá en la oficina? Bueno, mira, me lo vas a traer a esta dirección. Hombre, ¿qué carajo el inventario? Ni que nada. No, pues si después va la comisión por allá, pues nos llevamos el perchero de aquí para allá. Ya está, listo. ¿Verdad? Apunta, mira. La dirección es... Pobrecita la doctora, oiga, está jamás preocupada. Por dicho es que se le veía a la tortuga, oiga. Sí, sí, caole. Y ella dijo que por eso le iban a meter a la cárcel. Sí, claro, socia, de verdad. No, y son capaces, oiga. ¡Ay, mugrosos esos! Pero eso es por envidia, porque acumulado tar es importante. Ole, pero al fin, ¿cómo fue la cosa? ¿Qué fue lo que se le refundió? ¡Ay, mugre paragüero! ¿Cómo así? ¡Ay, pues un palo de esos que sirven para colgar vainas! Por dicho, socio, un paragüero es un ropero para colgar sombreros. No, no, y por un palo de esos lo van a chicarar. ¿Ya ves, socio? Así son las vainas. A la hora que les vino a dar por la moralidad. Ole, socio, pero un palo de esos es fácil de hacer. ¿Y a ver, sole? ¿A mí me, socio? ¡Ay, Dios mío! ¿Pero será que no van a llegar? Hombre, tranquila, Nuki, ya no hay problema. Sí, pero si llegan antes de los de la comisión que el del paragüero. Hombre, metemos el chisme ese en la oficina de la junta y ya está. ¡Ja, ja, chico! No sabes cuánto te agradezco. Mira, no, ¿de qué vas? Entre colegas tenemos que ayudarnos, ¿eh? Ay, ¿sabes? Tengo que invitarte a la inauguración de mi apartamento. Es que mañana me paso. ¡Listo! Ya está. Oye, pero que tenga paragüero, ¿eh? ¡Ay, se dan con salida! Buena, ¿el doctor Arrego, ¿sabes? Doctora, que hay un muchacho con un... ¡Escudo, hijo! Da la insólita eficiencia de la administración pública, vieja doctora, mira. ¿Eh? Doctor, ¿qué le mandan? Presta para acá. Y toma, muchacho, para que te vayas a emparrandar con tus amigos. No te vayas a emborrachar. Doctora, quédate con la vuelta. Gracias, pues, chao. Sí, hasta luego, hasta luego. ¡No, qué alivio, qué descanso! Ahora sí que se dejen venir los de la tal comisión. Gracias, churro. Epa. ¡Ay! Te tengo la patia, reinita. Oye, así sí da gusto conseguir paragüero, ¿eh? Ay, pero que conseguí después de la torre de paragüero. ¡No, pecado! Mi mamá me va a matar. Pero nos vamos a colar la comisión de empalme, caray. ¡Ay, doctor! ¡Gracias, churro! ¡Lindo, caramba! ¡Epa! Hola, ¿y esta cosa qué es? Bueno, una solución que yo encontré mientras tanto, pero entonces, mira, me voy a llevar este para la oficina. No, 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 no. Y dejamos esta vaina aquí. No, no, me vas a hacer ese marrón, niña. ¿Qué es eso, caray? No, yo voy a llevar este para... Me va a matar, caray. Ah, sí, y la oficina que tú sabes lo que es la contraloría con esta vaina. No, 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 no. ¿Tú qué te estás queriendo? Tú tienes que ayudarme, caray. Ahora sí le acepto el cintico. Ah, sí, tú te has radicado. Ay, qué pena, qué pena ponerlos a ustedes en estas caramba, pero ¿por qué no lo echamos al caricellazo, ah? Bueno, eh... ¿Y el rocero? Ay, doctor Pardito. Ay, doctor, qué pena, pero mire, vea. Por lo visto no fui yo solo desde la ocurrencia, ¿no? No importa, pero yo me llevo mi cacharrito, que es un recuerdo de familia. No, 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 no. Este es de mi mamá, caray. No, no, y este es de la oficina, doctor. No, no, pero es que este es un recuerdo de familia muy preciado, que este, pues... Permisita, no se es culpa la entesada, pero estamos ya, hermano, ¿yo? ¡Entonces podemos hacer una porra! Esculpen, con permiso, con permiso. Esculpen, los acabados no es que hayan quedado entero de satisfacción de los constructores, pero ahí está. No, y si nos da más tiempito, le pegamos una pulidito. Oye, ¿y esta vaina qué? Pues un cacharrito. ¿Por qué no? ¡Ajá, con esta churria! ¡Ajá, cuidao! Cuidao, si no les gustó, pues... ¿Nos vamos, Sebastián? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Tacilo! No, 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 no. No, si está aquí realísimo el cacharrito. Además, ¿quién va a decir si no es un cacharrito? ¡Sí! ¡O un lopero! ¡O un paragüero! ¡Claro que sí, claro que sí, míralo! Ay, maestro, cómo les agradezco que me hayan salvado ustedes de esta tan gorda, caray Cómo les agradezco Bueno, entonces vamos a dejar a ese bicho ahí, que lo radiquen y ya está Nosotros nos llevamos lo nuestro y por ahí nos podemos tomar cualquier vaina ¿Verdad? Yo voy a tratar ¿Verdad? ¿Verdad?